Vendedores ubicados en la primera y tercera avenida sur, cuarta y sexta calle poniente de los alrededores del mercado sagrado corazón del centro de San Salvador, empezaron a retirar estructuras y mercadería de sus puestos. Los comerciantes fueron notificados por la alcaldía de San Salvador sobre un retiro pacífico de sus ventas como parte del reordenamiento del centro histórico que la alcaldía capitalina realiza en el centro de San Salvador. La notificación les fue presentada la tarde de lunes, advirtiéndoles que tendrían al menos 72 horas de plazo para cumplir con el retiro voluntario, razón por la que comenzaron con el desalojo durante la noche de lunes 13 de marzo y madrugada del martes 14. Según algunos vendedores, les han dado opciones como el mercado TINETI y el mercado central, sin embargo, aún no les han asignado un puesto fijo. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos. Gracias. Gracias. Gracias.